¡Hola a todos! Estamos en un nuevo vídeo de Timberweed Park, retomando donde lo dejamos en el capítulo anterior. Ahora solo con Delores, su padre fallecido, dando vueltas como fantasma, y Ransom. ¡Qué conveniente! No puedo creer que me hayan jodido otra vez. ¿Qué cojones hice yo para merecer este puh trato de puh? ¡Joder! Ya solo quería divertir a la gente. Y hacer que se rieran. Pero, qué casualidad, porque lo tenía en el teléfono y está sonando el teléfono. ¡Todo es culpa del cabronazo de Franklin! ¡Él iba a convencer a Chuck de producir mis nuevos y modernos muñecos del payaso Ransom en la antigua fábrica de almohadas! Pero se achantó y ahora estará en México bañándose en bolas con la puh de mi exmujer. ¡Qué casualidad! No puedo manejarlo, no me deja hacer nada. Bien, tengo que colarme en la puh fábrica de almohadas y ver si mi prototipo de muñeco del payaso Ransom sigue allí. Mi puh regreso depende de ello. ¡Que te puh ten! Tiene ahora cosas que hacer con darme en la puh fábrica. Pues lo intentaré. Pillar la llave de la fábrica o coger motos de polvo. Pues hasta odio mi vida y que te puh peten por leer esta nota. Pero si ha sonado el teléfono público. ¡Está averiado! Vamos a mirar números a ver a quién llamamos hoy. Esto está en la C, justamente donde lo dejé, porque queríamos llamar a Claudia. No. Mira otra vez esto. Claudia Rusconi, Caovilla. Que yo ya me estoy temiendo que esta va a ser italiana o italiano. El Claudia este. Claudia. 5, 2, 0, 3. Cindy Nakano. Teníamos a una tal Concha, que tengo muchas ganas de llamar a Concha. Mi amiga Concha. ¿Dónde está Concha? Yo juraría que vi a... Concha Fernández, 5, 6, 4, 0. Bueno, y voy a quedarme buscando alguna dama más. O caballero, me da igual, pero alguien que parezca que habla mi idioma. Joaquín Sánchez, 5, 7, 3, 7. Pedro M. Náñez Moreira. Ah, el teléfono de las palomas, 6, 7, 4, 7. Me lo apunto. Bueno, ya que estamos, voy a buscar también el teléfono del abogado, que lo tiene ella. ¿Qué? Yo siento que hubo algo sospechoso en la muerte de mi tío Chuck. Era un poco excéntrico, pero en el fondo era un tío afectuoso y atento. Ahora cada uno, pero en los últimos años se obsesionó, y más de lo normal, con la fábrica de almohadas. Tengo que entrar allí y ver si encuentro algo en su antigua oficina que me ayude a aclararlo todo. Ahora él averiguaré qué le ocurrió. Claro, y ahora todo el mundo quiere ir a la fábrica. ¡Vamos a la fábrica! ¡Qué bien, qué bien! ¿Y tú también vas a querer ir a la... No, tú, tú no quieres... ¡Ah, sí! ¡Oh! Estoy, ya sabes, muy muerto. Empiezo, ya sabes, a asimilar cosas. No voy a volver a abrazar a mi Dolores. Nunca le dije lo orgulloso que estaba de ella por conseguir el trabajo de diseñadora de videojuegos. Tenía, ya sabes, demasiado miedo de que iba a pensar Chuck. Ahora estoy muerto. No recuerdo quién me mató o por qué estoy atrapado en este hotel. Tengo que averiguar cómo salir de aquí. Tiene que haber una salida, un libro mágico o un hechizo. Ay, Frank, bien te estás volviendo loco. Eso solo funciona en los videojuegos. Pues un libro mágico o hechizo. Bueno, tenemos ahí a la bruja. Tienes... Huir al más allá. Este tiene lo mismo de siempre. Pues lo que decía, tarjeta de abogado. Brand Bailey Wick. Vamos a buscar a Brand Bailey Wick. Aquí, Brand Bailey Wick JT, 8700, el abogado. Abogado, pero tendrá que llamar a ella, ¿no? No va a poder llamar el maldito Ransom. Venga, intenta... Ah, no, si tú de todas formas no puedes hacer ninguna llamada. ¿Y tú puedes hacer llamada? Chasa teléfono. Sí, él puede llamar. Qué guay. Llama al abogado. Hola, soy Brand Bailey Wick, abogado. ¿Tienes problemas legales? Pues has acudido a la persona indicada. Hoy no estoy en la oficina, sino en la Timbercon 87. ¿Y cómo voy a tu stand? ¿Me cojo al autobús? Bueno, yo desde luego no puedo. Vamos a llamar a Claudia, Concha, Joaquín y Pedro. Son los que he recopilado por ahora. Empezamos con Pedro. ¿Qué me tienes que contar, Pedro? ¡Pedro! ¡Pedro! ¿Qué? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué timo? ¿Y por qué el abogado sí me ha salido? ¿Qué te peten? Vas a tener que irte tú a... ¿Dónde está Ransom? ¿No? ¿Por qué? ¿Ransom? ¿No? ¿Y en mi casa? ¿Vete tú a tu casa? A mansión, mansión Edmund. Sí, mi intención es coger el teléfono y Ransom no. No puede ser porque no funciona el teléfono de allí. Biblioteca. Teléfono. Primero a Pedro. Uno, 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 cinco. ¡Pedro! Hola, en este momento no puedo atenderte porque he escuchado que hay un asesino suelto en el pueblo, así que he decidido huir porque soy un cobardonazo. Deja tu mensaje después de la señal y ya te contestaré cuando vuelva. Me ha gustado muchísimo, Pedro. Muchas gracias por esforzarte y dejar ese mensaje tan chulo y en mi idioma. Tienes una voz muy bonita, ojalá te vayan bien las cosas. Vamos con... Claudia, que no sé si me va a salir rana. ¿Iba a ser un muchacho italiano o una chica española? Vamos a ver. Cinco, dos, cero, tres. ¿Es una mujer, hombre? ¿Hombre o mujer? ¿Están fusionados? En fin... Chao, chao. Regacha, que te vaya muy bien. Vamos con Joaquín. No, no, listín telefónico no. Ir a teléfono y llamar a Joaquín al 5-7-3-7. ¿Hola? ¿Hola? ¿Es una mujer? Rosa. ¡Rosa! ¿Cómo aprendes esta cosa? Mexicano, Joaquín. Me ha gustado, me ha gustado. Porque al principio parecía que no, que iba a ser todo en inglés, pero después ya se ha venido arriba con nuestra lengua madre. Me gusta mucho, Joaquín. Espero que Rosa te ayudara a aprender la máquina, como corresponde. Y vamos luego con Pedro. No, con Pedro no, perdón. Pedro ya lo hemos llamado. Vamos con Concha. A Concha le tengo mucha fe. Vamos, Concha, vamos, vamos, Concha. Hola, no puedo tomar tu llamada ahora mismo. Por favor, dejad un mensaje después del señal. Y si te haces ver un octopús con dos tentacles missing, por favor, call al profesor Diltmore de Ministry of Biología de la Universidad del Departamento de la Universidad de Estado. ASAP. Concha. Por favor. Muy bien que te hayas esforzado en hacer chistes de los tentáculos y la madre que los parió, pero, por favor, el español, lo rico y bonito que es nuestro idioma, y lo feliz que me habría sentido yo de... Bueno, en fin, da igual. Vamos a llamar al abogado, Que para eso estamos ahí Eh... Abogado Eras 8700 Abogado ¿Y ahora qué va a decir Telores? Coger motos de polvo Buscar al abogado en la Timbercon ¿Cómo voy a la Timbercon? Perdón Tengo ahí un mensajito Y tengo que mirar A ver si es importante Ay, pues no lo sé Hace 14 horas Hace 46 minutos Bueno, da igual, da igual, da igual Ya atenderé todo esto Eh... Me voy a los autobuses Hablar con Lenore ¿Has llamado ya de estúpido abogado? No No Fábrica de almohadas Me voy a la estación de autobuses Emisora de radio Viejo circo Ah, pues también tenemos una cosa que hacer En la espesura Bueno, una cosa que hacer No sé si es obligatorio Pero la cabeza de mono Está Bueno, navegante Seb ¿Qué? Oh, mira, mira otro Un señor Le sigo Le sigo O síguelo Ya se ha ido ¿Ves? ¿Ves? Se mueve Se mueve Esto imita el laberinto De Monkey Island Uno de ellos No sé si el uno O el dos Supongo que el uno Que tenía que hacer un laberinto Con la cabeza Y para donde mirara Tú vas allí Está mirando ahora Da vueltas y vueltas Madre mía Madre mía Pues no me está ayudando mucho ahora Cuando da vueltas y vueltas ¿Qué es? Pues no No me está ayudando nada Mirar cabeza del navegante Seb Tío, la etiqueta es pequeña Tenemos la franguesa Estas que no la puedo coger Porque me pinchan Se queda quieta ¿Aquí qué haces? Miras para allá Voy para allá ¿Aquí qué haces? Miras para allá Voy para acá Para acá Para acá ¿Qué pasa? Que ahora da igual Para donde me vaya Tío ¿Por qué no haces nada? Maldita cabeza Cabeza de pacotilla A lo mejor da igual Estoy otra vez aquí Joder Voy a darme vuelta y vuelta Hasta que me aparezca algo Con la cabeza Voy a pasar olímpicamente de la cabeza Porque a veces sí Sé seguirla Y hace cosas Pero a veces no Derecha Para acá Me lleva a sitio Pero luego se queda dando Vuelta y vuelta Y vuelta No Nada 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 Yo no sé lo que hago mal Bueno, ya me diréis Due la cabeza Creo que no es obligatorio Que es para algún secretillo O algo así Vámonos a la estación de autobuses Con el Claro Te tendrás que salir del camino Delores 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 Ya puedo usar el mapa Eh, estación de autobuses Sí, me había salido ¿No? Aquí Rápido, 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 rápido No hay nadie ¿Y cómo vas a cogerte el autobús, chiquilla? Me quiero ir del maldito pueblo Mirar diario Voy a tener que llamar a las pistas Mirar trofeo de mates Porque tengo En las cosas que hacer Buscar el abogado en la Timbercon Y no sé cómo ir a la Timbercon Para eso Me va a ayudar la señorita de las pistas Coger motas de polvo Conseguir que el abogado Lea el testamento del tío Chuck Entrar en la fábrica de almohadas No se puede De ninguna manera Porque no No me puedo meter aquí dentro Métete, Dolores Salta a la valla Ábrela Una llave para eso Pero tía Simplemente salta Salta, salta Eh, me tengo que ir a la casa Para llamar ¿Y qué pasaría si Ransom Se intenta venir a la casa? Es una duda que tengo Ransom Vete a la mansión, mansión Y entra Te metes ahí Abasallando Ah Sí, mejor llamar al Timbercon Mientras tanto Mientras tanto ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Quiero una habitación Por supuesto Aquí tienes la llave de tu habitación ¿Ha vuelto el agente Ray? Y el agente Reyes Estoy muy cerca Bueno, es un placer Tener aquí a esta gente otra vez Quiero una habitación Por favor Por supuesto Aquí tienes la llave de tu habitación Vale, vale, vale ¿Qué pasa? ¿Qué quieren? ¿Por qué? ¿El asesinato estaba resuelto? ¿O no se han quedado a gusto? Mirad libreta Parece un varón De unos 40 años Está todo hecho Está todo hecho Tú no tienes nada que hacer ahora ¿Y tú? ¿Qué quieres? Tienes la tarjeta de visita Tienes llave de oficina No sabemos para qué Esa llave Mirar flor Mirar decodificador Mirar tarjeta llave De la habitación 902 Bueno Cosas que hacer Bueno, no le voy a dar todavía Cosas que hacer Pero sí Le voy a dar a cosas que hacer Por lo de siempre No hay ningún objeto Ni nada por aquí Nada ¿Y tú tienes algo en tu habitación? Tampoco tiene nada nuevo Mmm Todo igual Bien Pues vamos a hablar entre nosotros Tú tienes la 1001 Los mensajes Antes de irte ¿Qué mensajes? ¿Tienes un mensaje nuevo? Mensaje 1 Hola, soy mamá ¿Recuerdas la vieja promesa que me hiciste? ¡Ay, qué reyes es hispano! ¡Qué lindo! La recepción Es vital para nuestro plan Come bien Llámeme pronto Estoy preocupada Un beso No más nuevos mensajes Vale Tú tienes que ir a la recepción Genial ¿Y tú? Ya sabes quién soy Te puse a estar cerca De cumplir nuestro objetivo Hemos enviado un paquete Para ti a recepción Te hará falta Para la siguiente fase Soy un ara Irán un japonés Guau, guau, guau ¿Cuántas cosas Está pasando aquí? Bueno, vámonos con Ah Y ya la he perdido de vista A ella Aquí tienes Tu paquete Se van a cruzar Todo esto va como solo No te puedo usar No, no, no Vaya lo que me falta ¿Eres tú, reyes? No, yo no soy reyes Déjate de teatro Es el peor disfraz Que he visto jamás Eso es porque no te has mirado Al espejo últimamente Tu che ¿Qué haces otra vez En el pueblo? Sabía que te traías algo Entre manos Lo mismo digo, Sherlock Creo que ninguno de los dos Hemos sido sinceros Creo que va siendo hora De decir la verdad Y contar qué hacemos En Timberwood Park Tú primero Vale, he venido a comprar Una bonita casa Para la familia Estoy investigando La corrupción local Sospecho que Timberwood Park Es una base alienígena Secreta Estoy investigando El viejo incendio De la fábrica de almohadas En que murió mi padre Venga, primero una mentira Y luego una verdad Sospecho que Timberwood Park Es una base de alienígena Embustero 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 Estoy investigando El viejo incendio De la fábrica de almohadas En la que murió mi padre Ya decía yo Que no parabas De preguntar Por el incendio Puedo ser que no era Más que un fetiche De pirómano depravado Mi padre Era vigilante De seguridad allí ¿Qué edad tenías tú? Cinco añitos Ay, qué lindo Reyes chiquitito ¿Te gustan las aventuras gráficas? Mi madre dice Que siempre Se quejaba De la lógica defectuosa De las máquinas De la fábrica Lo convirtieron En cabeza de turco Y lo echaron Por la culpa Del incendio Sí, todo es verdad ¿Te gustan las aventuras gráficas? ¿Te gustan las aventuras gráficas? La verdad es que no Son demasiado lentas Y suelen contar historias Muy artificiosas Que no tienen ningún sentido Sí, eso es cierto Dicho esto Limpiar el nombre de tu padre Es una causa muy noble Siento haber sido tan dura contigo Tengo que entrar en la fábrica Estoy seguro de que hay pruebas Que limpiarán su nombre Y bien ¿A qué has venido tú realmente? Pues Solo he venido a ver Si hay una vacante En el cuerpo de policía Estoy de vacaciones Me he topado con el cadáver Y he decidido ayudar Me van a ascender Y esta Esta es la novatada de turno Una empresa japonesa Me ha contratado Para alobar los secretos De la IA A ver Mentiras Primero mentiras Solo he venido a ver Si hay una vacante En el cuerpo de policía Bullpocky Bueno Estoy de vacaciones Me he topado con el cadáver Y he decidido ayudar Mentirosa Bueno Me van a ascender Y esta es la novatada de turno Mentirosa Una empresa japonés He venido a estar Para los secretos De la IA De la fábrica de almohadas Para lanas En NSA Eso es bastante importante Parece que los dos Tenemos que entrar En la fábrica de almohadas Trabajemos en equipo Con sinceridad absoluta Vaya Seguridad nacional Eso es un asunto corto De la NSA Vamos a dividirnos Así iremos más rápido Caballero Tengo un paquetejo Paquetejo Para ti Y alguien me ve Por la cámara Y nunca he sabido Quién Paquetejo Libretita Nuevas cosas que hacer Encontrar pruebas De que papá No provocó el incendio Entrar en la fábrica Conseguir la llave Y motas de polvo Tengo a todo el mundo ¿Dónde estoy? Estoy en las afueras Del condado Vamos a mirar Primero el paquete De él Oh Sí Es el reloj De mi padre Es el viejo reloj De bolsillo De mi padre Pero está roto Solo profesional El mendigo Me acuerdo Le preguntamos algo Ah Delores Le preguntó ¿Aún sigues arreglando Relojes? Y estaba enjaulado En el ayuntamiento Ay, ay, ay No va a querer Hacerme el favorcillo No va a querer Hacerme el favorcillo Me debe de odiar Hola Abrir Abrir Espérate Vamos a Cortar la radio Le falta el botón Y está fijado El archivador Me cago en la pu El sheriff La ha dejado Encendida Qué malo El sheriff Es malvado Abrir puerta De la celda Cerrada con llave Ah, entonces A lo mejor La llave que pone Oficina Puede ser tuya Puede que sí O puede que no Y eso que dije Se supone que no Íbamos a dividir Tú Lo de siempre Astrid No, perdón Main Street Puerta al ayuntamiento Vamos a ver Sí La llave De la celda Es para esto Hablemos Soy inocente Tenemos una confesión Estás acabado Asesino ¿Cómo te encuentras Escoria? ¿Eres reparador De relojes? Pues sí El mejor que ha habido En Timberweed Acudían Aristócrata De todos los rincones Del condado Para que el viejo Willy Afinara sus violines Odiese cuerdas Sus relojes Repugnante No sería muy bueno Tu trabajo No intentes Negar tus crímenes Pasamos a Me tengo que ir Asesino Motherboy ¿Tú? ¿Hablar con Willy? Si no lo hiciste El jurado Te declarará no culpable He oído que antes Tenías una tienda De reparación De relojes ¿Puedes arreglarme Este reloj? ¿Por qué deberías? Estoy encerrado Por vuestra culpa Sé que eres inocente Si me arreglas El reloj Te prometo Que demostraré Tu inocencia Fue culpa De la gente Ray Yo en el fondo Sabía que no lo hiciste Déjame verlo Es un reloj Estreño Pero sí Puedo arreglarlo ¿Pero te crees Que trabajo con los dientes? Vuelve cuando Tenga las herramientas Adecuadas Y apaga ese ruido Horrible Ponme música Determin ¿Quieres musiquita Que le guste? Pero no No lo he puesto Y herramientas Adecuadas No sé ¿Cuáles son? Soy inocente ¿Puedes arreglar Esta watch? ¿Puedes arreglar Pero es que no me Las va a decir ¿Puedes arreglar La watch? Prometo Que demostrar Tu inocencia Aquí es mi watch Para que te arreglar ¿Puedes arreglar Con mis dientes? Punto 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 ¿Y de dónde será La llave que pone Oficina? Ah Abre tú Tu paquete Abrir Paquete Es una herramienta Especial Para un uso especial Mirar herramienta Extraña ¿Tú quieres esto? No puedo dar esta herramienta A nadie Es demasiado importante ¿Qué hace exactamente Esta herramienta? ¿Tú quieres esto? Dar decodificador rojo No quiere eso Pigeon brothers Plumbing, electrical And paranormal Investigations La llamamos A ver Pigeon brothers Plumbing, electrical And paranormal Hermanas palomas Me lo he apuntado aquí 6747 Es que no tiene botones Madre de Dios Vaya, vaya 6747 A ver si Me pueden ayudar Dar herramientas Yo que sé Algo Hola Llamado a las fontaneras Pigeon brothers No hacemos el mono Con las llaves inglesas Esta noche las señales Son muy intensas Vale Vamos a ver Cómo va todo En la mansión Mansión Con Ransom ahí Que tocó al timbre Ya está cerrada Y nadie le puede abrir Vete a la mansión Mansión Mirar mapa del condado Como me voy Cómo me voy A la Comic-Con Esa Bueno, sí Ábrele a Ransom Ransom No puedes penetrar Dentro de la casa Ransom Me gustaría mucho Ir a puerta delantera Te he dicho Que quiero Mientras Ahora habla italiano Así Ande Que te peten Ay, tío El de la pala Hablemos Delores No Hablemos Hablemos Hablar con Delores Los dos Estamos intentando Entrar en la Fábrica ¿Qué tal si trabajamos En equipo y nos ayudamos? Te daré el 10% De los beneficios De mi muñeco De chascarrillos Solo quiero entrar En la fábrica Para averiguar ¿Qué le pasó a mi tío Chuck? Vete a la Mierda Hablar con Ransom Conozco a Willy De toda la vida No creo que lo hiciera He oído que tú también Estás intentando Entrar en la fábrica Tal vez podamos ayudarnos ¿Sabes que asistí A tu fatídica Última actuación? Sabes Estuve en tu Última última Un Tuj Aplauso Para ti ¿Y qué? ¿Te insulté? No Estuve escondida Detrás de una persona Tuviste mucha suerte Me encantaba Insultar a los niños Era muy fácil Hacerles llorar Conozco a Willy De toda la vida ¿Ves como te maldecían Me traumatizó De por vida? ¿Sí? No me seas Melodramática Entre la gente llorando Y el mal de ojo De morena Todavía tengo Pesadillas Pues como cojones Crees que me siento yo Aquella bruja Me arruinó la carrera Y ahora no me llega La pasta Ni para comprarme Un desmaquillante Como si eso Fuera a funcionar Bueno Creo que seguramente Te lo merecías ¡Que te peten! Conozco a Willy De toda la vida No creo que Lo hiciera Al menos no me echaron El puu muerto A mí Willy me grabó La inscripción En el trofeo De mates Willy Engravió Mi trofeo Trofeo Sí A mí también Me grabó Mis trofeos De eso Hace ya mucho tiempo He oído Que tú también Estás intentando Podemos ayudarnos La verdad Si Tu putio Me robó Algo que era mío Quiero recuperarlo Como sea Que le puten A tu tío Hablar con Doug Hola Doug ¿Qué estás cavando? Ah no Perdón Perdón ¿Qué hay No me estoy cavando Tu residión Mujero más que nada Me gusta Pues bien Para que no Venga Vale Doug ¿Qué estás haciendo? Un buen trabajo ¿Qué está cavando? ¿Qué está cavando? Si es que no me fío De lo que está cavando Pero el juego No me deja hacer nada Pues chicos Lo dejamos aquí Aunque haya sido Un capítulo cortito Porque antes que llamar A las pistas Pues consultaré En casa O a gente Que conozca un poco Este juego Creo que será mejor Pues te tiene que buscar Unas herramientas Esta yo no sé Para qué le sirve La herramienta Todos quieren ir A la fábrica Pero no tengo ni idea De cómo Así que Nos vemos El próximo día En Thimberweed Park Hasta aquí El vídeo de hoy Muchísimas gracias Por haberme acompañado Y que vaya bien la cosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!